La mejor costilla de cerdo de Guayaquil está en Aladino Parrillada. Picaña, lomo fino, chuleta de cerdo, bife, pechugas de pollo, chorizos, parrilladas. Te esperamos en la Ciudadela Quisquís, Avenida Las Aguas y Costanera Esquina. Aladino Parrillada, atendemos en el local y delivery. Laboratorio Prisma te ofrece todo tipo de exámenes, hemogramas, tipeo sanguíneo, sífilis, COVID-19, VIH, pruebas de tiroides, pruebas de embarazo, glucosas, colesterol, triglicerios, ácido úrico, general de heces, general de orina. En Laboratorio Prisma contamos con equipos de laboratorio de última generación, profesionales calificados y toma de muestras a domicilio. Rapidez, confianza y seguridad. Visítanos en José Macote, 2408 y Cuenca. Prisma, laboratorio clínico. Te esperamos. Obtener una maestría o un doctorado puede ayudarte a encontrar esas oportunidades en el extranjero. Con dos modalidades que se acomoden a tu tiempo, mejora tus oportunidades laborales y potencia tus habilidades con los posgrados de la UCB. Universidad César Vallejo, licenciada por SUNEDU para que puedas salir adelante. Examen de admisión, 20 de junio. Comunícate al 957-384-699. Los especialistas. Actualidad informativa. Opinión. Comentarios. Entrevistas. Los especialistas. Credibilidad comprobada. ¿Qué tal amigos? Buenos días. Un gusto saludarlos este día viernes. Gracias a Dios es viernes. Llegó el viernes, como algunos dicen, y el cuerpo lo sabe. Ahora el cuerpo no lo sabe, sino el COVID lo sabe. Buenos días, amigos oyentes, televidentes, cibernautas, telemáticos. Gracias por conectarse a la señal de Ecuador en directo y la gran alianza informativa digital conformada por Quiero TV Ecuador, San Borondón TV Online, Fede Joya TV, Fuerza Deportiva Extreme y Radio Jama Visión Frecuencia 88.1 FM del Cantón Jama, provincia de Manaví. Y todos los amigos que comparten esta transmisión, muchísimas gracias. Hoy viernes continuamos con Carla Aro en esta mañana de programa a través de Ecuador en directo. Carla, buenos días. Gracias por estar con nosotros también este viernes. Muy buenos días, Jaime. Muy buenos días a todos nuestros seguidores de Ecuador en directo. Bueno, efectivamente llegó el viernes y no hay que relajarse, hay que cuidarse, aunque ya sabemos que las restricciones han bajado un poco, que ya puedes estar hasta un poco horas más tarde en la calle, en la noche. Ya creo que tienes hasta las doce de la noche, pero no hay que relajarse, no hay que relajarse, hay que seguirse cuidando, tener todas las medidas de bioseguridad, del distanciamiento, la mascarilla, porque el COVID sabe, el COVID lo sabe. Hay que cuidarse, porque no hay más que usted, usted mismo se cuida, porque el gobierno no lo va a cuidar, hay muchos que dicen es culpa del gobierno, no todo es culpa del gobierno, también es culpa de las personas que suelen relajarse, suelen hacer farras los fines de semana, se van donde los amigos, donde los primos, donde las novias, donde la novia. Donde las novias, ¿qué pasó? Algunos tienen varias, pues, algunos tienen, algunos tienen varias, tal vez ahí se me, ahí se me escapó. Ay, lo está traicionando el subconsciente a Jaime, lo está traicionando el subconsciente. No, yo no salgo, Carlita, yo soy una persona muy dedicada a mi casa. Así es, así es, muy dedicada a su casa. Bueno, hay que ver entonces qué pasa, lo importante es que recuerden que estamos aún en plena pandemia, que el proceso de vacunación recién empieza, así que no estamos inmunes, nadie es inmune en esta enfermedad, ni siquiera los que ya se han vacunado, porque por ahí algunos escucho decir, no, es que yo ya me vacuné, ya no pasa nada, ya me puse las dos dosis, no. Si no recuerde lo que está pasando en Perú, justamente el presidente de la Federación Médica Ecuatoriana, el doctor Santiago Carrasco, esta semana en una entrevista en este programa nos decía que en Perú los médicos que ya se vacunaron están falleciendo con COVID. Se están volviendo a reinfectarse y algunos están falleciendo. Entonces es importante, es importante hacer conciencia de eso, no, que no significa que porque me tuve la fortuna de vacunarme o ser uno de los primeros en vacunarme, ya estoy libre el COVID, no me va a dar, no, 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 no es así. Y lo que decía Jaime, no con mucha razón, no podemos echarle la culpa de todo al gobierno, no, no todo es culpa del gobierno. Bueno, los gobiernos han hecho muy muy mal ciertas cosas, digo los gobiernos porque ya van dos gobiernos que vamos pasando esta pandemia, este gobierno recién empieza, hay cosas que tal vez no están haciéndolas bien, esto de llamar a las clases a los niños es también preocupante, vamos a tener ya mismo la reacción. Y no solo los niños, ya se ha publicado que también las instituciones de educación superior, hay instituciones de educación superior que van hacia un plan de retorno, ya se publicó un listado de instituciones de educación superior a las que se levanta la suspensión. En este caso, con esa suspensión ellos van a pasar a ser un modelo, ¿no? El listado de instituciones de educación superior se va a desarrollar bajo un pilotaje, o sea, van a trabajar en un plan piloto. Entre esas, pues tenemos universidades también de aquí de Guayaquil y tenemos también universidades de la sierra, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, el Instituto Superior Tecnológico Japón, tenemos Universidad Técnica del Norte, la Universidad Casa Grande, la Universidad de la SUA, la Universidad Agraria de Ecuador, la Autónoma de los Andes, tenemos la Universidad de las Américas, la Universidad Católica de Cuenca, la Universidad UTE, la Universidad San Francisco de Quito. Bueno, hay un listado, aproximadamente hay unas 23 universidades que se van a someter a este plan de pilotaje para el retorno a las clases presenciales. Vamos a ver en el transcurso de las semanas, ¿no? Del tiempo, realmente cómo son las medidas de bioseguridad, cómo se va a tratar el tema del distanciamiento, que yo creo que es lo más importante, porque al fin y al cabo la sepsia se puede lograr, ¿no? Pregunto yo, Carlita. Pero el tema del distanciamiento es un poco más complicado. Pregunto yo, ¿ya vacunaron a todos los profesores? ¿Vacunaron a los trabajadores de las instituciones educativas? Y eso, ¿los niños que van a ir a clases están vacunados para hacer esta especie como de, esto es una prueba, podríamos pensarlo de esa manera, no es prueba el término correcto, un piloto de lo que se va a dar. Es un plan piloto. Es un plan piloto, este plan piloto de lo que es el regreso a clase progresivo presencial. Pregunto yo a las autoridades antes de empezar estas clases presenciales, todavía no conocemos bien el plan, cómo va a funcionar, cómo van a ser los profesores que van a dar clases presenciales y telemáticas, cuáles son las jornadas de trabajo que van a tener esos profesores, son las ocho horas o van a pasar de ocho horas. Bueno, no, de pronto no es jornada completa, me imagino que asumo yo que no puede ser una jornada completa por la cantidad, la afluencia de estudiantes, pero hay que primero establecer. No es obligación que todos vayan presenciales y esos que no van presenciales, ¿quién les da la clase? ¿No es el mismo profesor? ¿O va a haber otro docente para esa clase? Esa es la pregunta, ¿no? Y sería bueno tener a alguien de educación en este espacio para preguntarle que cómo van a ser, o sea, que nos expliquen, está bien que se esté haciendo este plan piloto, que cómo van a ser para las clases presenciales y las semipresenciales, ¿cómo es esto? Bueno, vamos a intentar contactar al doctor Francisco Plaza, vocero comisionado del Colegio de Médicos, hoy estaba el doctor Wilson Tenorio para este espacio, pero lamentablemente tuvo una emergencia, pero antes de todo, póngame en pantalla a los invitados para este día viernes, Jorge. Póngame en pantalla a los invitados que estarán hoy, a excepción del doctor Wilson Tenorio, si sale en pantalla, estará otro médico que justamente lo vamos a contactar en pocos segundos, el doctor Francisco Plaza, él es comisionado, vocero comisionado del Colegio de Médicos, y a las ocho y treinta estará Mesías Tatamú, ex presidente del Frente Unitario de Trabajadores FUT, con él vamos a hablar sobre propuesta de reforma laboral que el gobierno pretende enviar en los próximos días a la Asamblea Nacional. Así es, y no se olviden de que vamos a tener al abogado Fausto Jarrín, asambleísta de UNES, integrante de la Comisión de Justicia, él estará con nosotros a las nueve de la mañana, no olvidar, para los seguidores del abogado Fausto Jarrín, también tendremos al máster Pedro Moncada Aguad, catedrático, universitario y militante de la agrupación Alfaro Vive, ¿no? Con él trataremos cuál es el propósito de la Carta de Madrid, estaremos con él a las nueve horas treinta. Así que tenemos algunos temas importantes, el tema, por supuesto, del proyecto de ley de trabajo, que es sumamente importante establecer cuál es esa flexibilidad, las jornadas laborales que se van a contemplar bajo esta nueva ley que se va a establecer. Y, por supuesto, la famosa Carta de Madrid, ¿no? ¿Con qué quiere acabar? ¿Con las ideologías? O como ayer lo conversábamos con el abogado Freire, quizás con esos personajes que han marcado la ideología o el socialismo del siglo XXI. Así es, Carla, vamos a saludar con el doctor Francisco Plaza, él es vocero comisionado del Colegio de Médicos del Guayas. Doctor Plaza, buenos días. ¿Usted nos escucha? Sí, los escucho. Muy buenos días. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por atender la llamada. Lamentablemente, por la vía telemática no se pudo, pero lo vamos a hacer por la vía telefónica. Doctor, bueno, el gobierno nacional anunció esta semana justamente el regreso a clase progresivo de manera presencial con los estudiantes de escuelas, colegios y también vienen los de universidades. ¿Cuál es el criterio de los profesionales de la salud? ¿Ustedes están de acuerdo? ¿Comparten esta decisión que ha tomado el gobierno? No, no. Y con ambas dosis, a duras penas, algo más de 600.000. Ni siquiera el 4 o 5% de nuestra población ha logrado la inmunización. Así que tomar medidas de esta naturaleza es muy apresurado. ¿Qué nos cuesta esperar tres meses más hasta el 31 de agosto, en que supuestamente, de acuerdo a lo ofrecido por el presidente Lazo, va a vacunar a 9, de 9 a 10 millones de ecuatorianos para alcanzar la enfermedad del rabaño? Y ahí sí, a partir del 1 de septiembre, empezar el retorno a clases, que debe ser por niveles de educación y progresivo, guardando las medidas de bioseguridad, mi querido licenciado. Yo también comparto un poco con usted la decisión de los profesionales médicos, doctor. Sabemos que el país necesita una reactivación económica y muchos piensan que empezando clases presenciales se va a reactivar la economía. Pero ¿qué puede pasar, doctor, si empiezan clases y luego tenemos un repunte de casos de COVID? ¿Y qué va a pasar? ¿El gobierno tal vez tendrá que dar marcha atrás a esta decisión? Y dar marcha atrás con resultados dolorosos, ¿por qué? Porque ¿qué va a pasar si nuestros niños, nuestros jóvenes se enferman? Hay un síndrome que es el SIN, síndrome inflamatorio multisistémico, que afecta principalmente a jóvenes y a niños. Y ya hemos tenido decesos aquí en el país, tanto en los adolescentes como en los niñitos, por el famoso SIN, producto de la infección por COVID-19. ¿Qué va a pasar si se van a contaminar nuestros niños y van a desarrollar serias o graves complicaciones que a la final no los matan, sino que los dejan incapacitados y con que sabe qué tipo de problemas de salud a larga data? Eso no queremos. ¿Qué hemos esperado? 18 meses. Hemos estado con estas medidas de tipo restrictivo. ¿Qué cuesta esperar los tres meses más para que cumpla el presidente Lazo con su meta tan ansiada por los ecuatorianos y que de esa manera podamos, ahora sí, con pasos firmes y lentos, lentos pero seguros, ir dando pasos para la reactivación económica? Doctor, el presidente de la República no ha contactado a los gremios de los médicos o de los profesionales de la salud para tomar esta decisión. ¿Ustedes han sido llamados tal vez de parte del Ministerio de Salud Pública para hacer algún tipo de consulta? Para nada. Más vale en campaña tuvimos el honor de que el presidente y el vicepresidente Borreo nos visiten varias veces y planteamos muchas inquietudes que tienen correlación con la situación que estamos viviendo desde el punto de vista técnico, lógico, con mucho sentido común que parece que las está pasando por algo, muy por lo contrario de lo que se nos ofreció en esas visitas que hizo al auditorium de nuestra institución donde guardando las medidas de bioseguridad los tuvimos completamente llenos. Muchos profesionales de la salud escucharon nuestro planteamiento y la adquisencia de los mandatarios en llevar adelante todas nuestras sugerencias resumidas en una carta que se notarizó. El plan nuestro es el siguiente, porque nosotros no nos limitamos solamente a criticar, mi querido licenciado, nosotros detrás de cada crítica, si así la quieren tomar, hacemos un planteamiento, o sea, no es criticar ni protestar por protestar. Nuestro planteamiento es que el primero de septiembre, donde se supone que ya estamos vacunados con nueve o diez millones de ecuatorianos, que hemos alcanzado la inmunidad de rebaño, es que vayan a las aulas los universitarios, o sea, se abren las puertas de las universidades esperando que el presidente vacune a la población mayor de 16 años. Entonces, ellos iniciarían con ciertas medidas de bioseguridad con mucho cuidado en todo el nivel superior del país, se abren las aulas y se inician las clases. Después de ellos, continuar con el ciclo diversificado, vacunando a la población comprendida entre 12 o entre 11 a 16 años, para que primero vaya el ciclo diversificado, asimismo, paulatinamente ingresando a las aulas, y después terminar, ojalá a fin de año, con el ciclo básico en sus tres últimos años. Los que son niños menores de 10 años, definitivamente ellos no deben retornar a las aulas, sino hasta el próximo año, una vez que ya prácticamente todos estemos vacunados. Ese es nuestro plan, un plan lógico, coherente, no apresurado, elaborado por técnicos que son salubristas, epidemiólogos, gente que conoce de la materia y sabe muy bien los riesgos que se corren de hacer actos masivos, de bajar la guardia, de ir a disposiciones como esta de no pedir la prueba PCR en los aeropuertos, como que si nosotros fuésemos Israel, Estados Unidos, Australia, países europeos, que ya han vacunado a más del 60 o 70% de esa población, por lo menos con la primera dosis. Me parece bien su comentario, doctor, lo que está haciendo el gobierno, yo creo que es una cuestión muy acelerada, está bien que esté apresurado por reactivar la economía del país, y sabemos que el país necesita reactivarse, pero si no hay la vacunación, no habrá la reactivación económica. Doctor, le voy a dar paso a mi compañera Carla Aro, que tiene más inquietudes para usted. Doctor Plaza, muy buenos días. Hablaba usted de esta presentación de propuesta que ustedes hicieron, ¿en qué fecha la hicieron? Nosotros la hicimos hace algún tiempo atrás, aproximadamente hace unos dos meses, la hicimos pública. Incluso hemos hecho una carta abierta, dirigida al presidente y al vicepresidente con 20 puntos programáticos de los que yo diría, los hitos en el nuevo plan de salud. ¿No han tenido respuesta alguna sobre esas propuestas? ¿No han tenido respuesta alguna sobre esas propuestas? Claro, la propuesta ahí está, porque se reaba el Instituto Nacional de Higiene, Leopoldo Izquierda Pérez, que se vuelva la afiliación obligatoria en los gremios de profesionales, especialmente en el área médica, para ejercer bien el control de nuestro ejercicio profesional y también despolitizar los cargos médicos a nivel nacional. También hemos propuesto que se abra el hospital neumológico, el ESLEN, que se pague la deuda que tiene el Ministerio de Salud Pública, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, con instituciones emblemáticas como SOLCA, la Junta de Beneficencia de Guayaquil, y evitar así que hospitales que son del norte de la medicina ecuatoriana y mundial, como el Hospital Bernaza, se tengan que cerrar, o como se cerró la maternidad pulso en plena pandemia, que creo que es el único país del mundo que ha cerrado un hospital en plena época crítica de la pandemia, mi querida licenciada. Doctor, en estas conversaciones y en estos puntos que ustedes ponen a consideración, ¿hay alguno de ellos que ya ha sido tomado en consideración o que les han manifestado que se va a tomar en cuenta y se va a trabajar? El único punto que en este momento está marchando, y que ojalá culmine bien, y que es el primero en este pliego de peticiones, si así podríamos llamarlo, es la vacunación. Que le hemos tomado la palabra para que se inmunice la población mayor de 16 años, alcanzando la cifra de 9 o 10 millones de habitantes inmunizados, hasta el 31 de julio habíamos puesto. Pero ahora hemos alargado el plazo un mes más, hasta el 31 de agosto, para que sea coherente con los 100 días que planteó el presidente. Es el único punto que está marchando. Los 19 puntos restantes, no. ¿Y de acuerdo a su percepción, usted cree que se cumpla esto en los plazos determinados? Bien, no sé. Eso ya depende de la logística que haya implementado el gobierno. Pero algo que nos extraña demasiado, mi querida licenciada, es que se están volviendo a repetir nombres que han estado 14 años enquistados ahí en el Ministerio de Salud. Gente que le ha hecho daño al país en los aspectos sanitarios, se los han vuelto a nombrar, a renombrar en sus cargos, prácticamente a reciclarlos, incluso a algunas se les ha dado mayores responsabilidades. Nos extraña mucho, por ejemplo, que se haya vuelto a ratificar como director del COE a este señor que estuvo ahí mucho tiempo, y que es el responsable, pues, de la debacle que se dio en el manejo de la pandemia. Por ejemplo, él, para el feriado de carnaval, no acogió nuestra sugerencia de cerrar las playas. Les dejó carta abierta a los COE nacionales, como ahora le están dando carta abierta a los colegios, para que ellos elaboren sus propias medidas de bioseguridad. ¿Qué es eso? Si las medidas y el protocolo que tienen que ser estricto, de cumplimiento para todos. No es que esté así uno y yo hago otro, y acuerda a mi realidad y a mi conveniencia. Eso no es, pues, eso no es en salud pública, discúlpenme. Y en el feriado de carnaval, pues, todo el mundo se contaminó y ya vimos que hubo miles y miles de muertos, y no acogieron nuestro planteamiento de cerrar las playas con ley seca esos días. Entonces, se repiten estos nombres. Esta propia ministra de Salud ha sido señalada en las redes, que ha sido funcionaria del gobierno del presidente Correa por muchos años en la seguridad social. La jefe de la zona 8 la han vuelto a ratificar ahí, que fue la que le puso el INRE al Instituto Nacional de Higiene, que estamos esperando que se lo rehabilite, simplemente derogando el decreto ejecutivo 1290 del año 2012 del presidente Correa. Es muy sencillo. Entonces, eso nos extraña sobremanera. Y esperemos que estos factores no conspiren negativamente con las buenas intenciones que tiene el presidente Lazo de sacar adelante su gobierno, especialmente en el área de la salud, sin dejar de mencionar el viejo dicho que el camino al infierno está sembrado a veces de buenas intenciones, mi querida licenciada. Así es, ¿no? Está sembrado de buenas intenciones. Doctor, se han relajado un poco las medidas, y no solo en lo que es Guaya, sino a nivel nacional. ¿Usted considera que es oportuno haber relajado esas medidas después de haber pasado fines de semana de un confinamiento a medias, por así decirlo? ¿Cree que es bueno haber hecho este relajamiento, de que se puedan abrir bares, de que haya un funcionamiento hasta las 12 de la noche? ¿O usted cree que es oportuno aún, mientras se mantiene el proceso de vacunación, hacer restricciones? Muy mal que nos hayamos relajado. Este relajamiento nos conduce, no nos conduce, sino al relajo. Hay mucha gente que quiere volver a la vida normal. ¿Qué es que llaman vida normal? Esto que estamos ahorita, usted y yo, viviendo, es una vida normal. Usted está en su trabajo, usted puede ir al supermercado, puede reunirse con su familia, puede viajar tranquilamente. ¿Pero qué es lo que quiere mucha gente? Que vuelva el relajo, la borrachera, la amanecedera, la bulla, donde todo el mundo se contamina. Es decir, la industria del vicio y del mal. Eso le llaman ellos volver a la normalidad. Eso no tiene ninguna razón de ser, y deberían mantenerse esas medidas de restricción estricta, incluso por tiempo indefinido. Más aún ahora que estamos en pandemia. Nosotros rechazamos este tipo de libertades que nuevamente se está dando, porque nada, eso sirve para la gente inculca, la gente que abusa, la gente que vive, pues, de la borrachera, del trago, del vicio y de las debilidades humanas. Doctor, queremos agradecerle por habernos dado parte de su tiempo para conversar y saber el criterio de los profesionales de la salud sobre la decisión que ha tomado el gobierno, pues, una decisión que creo que va a tener, va a abrir mucho este debate, no solamente esta semana, sino en las próximas semanas, porque creo que la mayoría de los gremios están en contra de esta decisión, doctor. Claro, todo el mundo que tenga un poquito de sentido común, va a estar en contra de la decisión. Esperemos tres meses más, ya hemos esperado 18, esperemos que nos vacunen, y empecemos a dar los pasos lentos pero firmes hacia la recuperación. Muy gentil por la entrevista, y tengan ustedes muy buenos días. Muchísimas gracias al doctor Francisco Plaza, vocero comisionado del Colegio de Médicos, aquí en el programa Los Especialistas de Ecuador en Directo. Ahí estaba el punto de vista. Completamente de acuerdo con lo que manifiesta el doctor, y al final, no sé, ya hemos esperado tanto tiempo, ¿por qué no esperar unos meses más? Esperemos tres meses más. El gobierno se propuso que en tres meses iba a inocular nueve millones de personas. Y ese plan que han propuesto los médicos, me parece un poco coherente, ¿no? El hecho de que efectivamente ellos pidieron que se vacunen a los jóvenes de 16 años hacia arriba y que empiece por las universidades, como para ver un poco ese manejo. Llama mucho la atención la propuesta de los médicos, porque la gente dice, bueno, primero que vayan los más pequeños. Yo creo que es correcto lo que ellos plantean, porque imagínate, los mayores son los que pueden ser más propensos a contagiarse, ¿no? Los de 16 en adelante. Pero él propone que a esa cantidad de estudiantes de universidades se las inocules, y una vez inoculadas, pues pueden llamárselas a clase. Y van al regreso progresivo de clase. Y van al regreso, pero de una manera... Ordenada. 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 Sobre todo porque con los niños no puedes controlar el tema del distanciamiento. O sea, ellos actúan de una forma muy emocional, muy transparente. Entonces va a ser un poco complicado trabajar en esos distanciamientos. Los mayores tienden a cuidarse más, pues los mayores estamos... O por lo menos están más conscientes, ¿no? Están un poco más conscientes. Aunque algunos se relajan también, ¿no? Y hacen relajo también, acaba de decir el doctor, y hacen relajo también. Pero por lo menos estamos un poco más conscientes, ¿no? Con los estudiantes universitarios se puede trabajar de esa forma. Así es, Carla. Vamos a hacer el primer corte comercial. Luego del corte vamos a conversar con el señor Mesías Tatamú, expresidente del Frente Unitario de Trabajadores, FUT y presidente de la CEDOCUT. Vamos a hablar sobre la propuesta de reforma laboral que ha presentado o va a presentar el gobierno en los próximos días, donde se va a hablar del tema de contratación por hora. Vamos a preguntarle si en realidad esas personas que van a estar contratadas por hora tendrán también la seguridad social, van a gozar de ese beneficio. Vamos a ver qué dice. Todos estos detalles le vamos a preguntar a Mesías Tatamú, expresidente del FUT. Ya regresamos. Obtener una maestría o un doctorado puede ayudarte a encontrar esas oportunidades en el extranjero. Con dos modalidades que se acomoden a tu tiempo, mejora tus oportunidades laborales y potencia tus habilidades con los posgrados de la UCB. Universidad César Vallejo, licenciada por SUNEDU, para que puedas salir adelante. Examen de admisión, 20 de junio. Comunícate al 957-384-699. La mejor costilla de cerdo de Guayaquil está en Aladino Parrillada. Picaña, lomo fino, chuleta de cerdo, bife, pechugas de pollo, chorizos, parrilladas. Te esperamos en la ciudadela Quisquís, avenida Las Aguas y costanera esquina. Aladino Parrillada, atendemos en el local y delivery. Escucho Radio Jama Visión, la original 88.1 FM. Radio Jama Visión, la original 88.1 FM. Escucho Radio Jama Visión 88.1, la original. Jama Visión 88.1 FM, la original. Laboratorio Prisma te ofrece todo tipo de exámenes, hemogramas, tipeo sanguíneo, sífilis, COVID-19, VIH, pruebas de tiroides, pruebas de marazo, glucosas, colesterol, triglicerios, ácido úrico, general de heces, general de orina. En Laboratorio Prisma, contamos con equipos de laboratorio de última generación, profesionales calificados y toma de muestras a domicilio. Rapidez, confianza y seguridad. Visítanos en José Macote, 2408 y Cuenca. Prisma, Laboratorio Clínico. Te esperamos. Estamos de vuelta en el programa Los Especialistas a través de Ecuador en Directo y la gran alianza informativa digital, conformada por Quiero TV, Ecuador, San Borondón TV, Online, Fede Joya TV, Fuerza Deportiva Extreme y Radio Jama Visión, frecuencia 88.1 FM del cantón Jama, provincia de Manaví y gran parte del sector costero. Saludos para el doctor Luis Chica, principal de Radio Jama Visión del cantón Jama, provincia de Manaví. Bueno, nosotros vamos a continuar por acá. Hola, mi estimada Carla. ¿Cómo estamos con las visitas, Jaimito? A ver, dígalo. Bueno, las visitas, las visitas, ya las tengo por allí. Las vamos a poner en pantalla ya mismo. Pero antes vamos a darle la bienvenida a Mesías Tatamúes, que es el presidente del Frente Unitario de Trabajadores, FUT y la SEDOCUT. ¿Cómo está, Mesías? Muchísimas gracias. Bienvenido al programa Los Especialistas a los Tiempos. Buenos días, buenos días a los tiempos. Sí, es jodido competir con toditita el poderío del gobierno, el poderío de las cámaras, con la grande tecnología que ellos tienen y competir como vamos a hacer. Por eso les agradecemos a ustedes que le ayudan al pueblo, no a nosotros, al pueblo. Porque esto es una ayuda al pueblo. Gracias y un saludo a todos y a todas. Y que estamos sobreviviendo, porque ahora sí hay que sobrevivir, porque hay que luchar todos por la salud. Bueno, todos estamos así, le cuento. Y todos tenemos que sobrevivir y hacer magia, porque ya no hay recursos, no hay reactivación económica, siguen despidiendo gente de los trabajos. Bueno, en fin, y ahora pues el gobierno también plantea una nueva reforma laboral. Y justamente sobre eso queremos tratar con usted, mi estimado Mesías. Usted ya tiene en conocimiento la nueva reforma laboral que va a enviar el gobierno en los próximos días a la Asamblea. Yo le agradezco la pregunta. No tenemos hasta ahora nada. El gobierno dijo que hay que dialogar, hay que conversar, hay que hacerla con todos. Y por eso nosotros también tenemos un nuevo código del trabajo. Verá que es el tercer intento, porque aquí ya no hay que ir por parches. Aquí ya no le decimos al gobierno, el gobierno dice, no, para los que tienen trabajo queda el código y para los que no tienen trabajo, otra ley. No habemos trabajos de primera ni de segunda. Si hubiera pueblos así, qué jodido que sería para el mundo. Yo creo que aquí hay que mejorar. Primero, hay que ir por la parte central, la vacuna para todos los 17 millones. Esa es una gran, y que no hagan tanta propaganda, sino que la apliquen. Busquen la forma de traer vacunas. También somos conscientes de eso, de buscar vacunas, de traer y vacunar a todo el pueblo. Y al pueblo pedirle que también nos controlemos y nos salgamos a las barras. Con todo el respeto. Segundo, hay que mejorar la economía. Hay que mejorar la economía. Si no se mejora la economía, perdóneme, yo les oigo cinco años que si no había flexibilización laboral, no había empleo. Ya tuvieron la ley, crearon una ley en plena pandemia, la ley de deshumanidad, que ellos llamaban ley solidaria y ley de humanidad. Usted vio que fue para legalizar los despidos. Y usted lo acaba de decir, siguen despidiendo dentro de este nivel. Pero hay alternativa. Señor presidente de la república, señor Lazo, señores de la Cámara, ¿por qué no cobran, no necesitan decretos ni leyes? ¿Por qué no cobran a los deudores? Los deudores deben de más de 2.000 millones, que son los evasores de los impuestos. Que quede clarito. Los evasores de los impuestos de muchos años. Lo sabe el señor Lazo, lo sabe el SRI, sabe el pueblo ecuatoriano, sabe qué empresas son. Ahí está un poco de la plata. Segundo, ¿por qué no traer la plata a los empresarios? Ahora no van a tener pretexto que no hay garantías. La plata que tienen afuera, hay más de 30.000 millones que tienen afuera para invertir en este país. Eso es ayudar. Y nosotros estamos dispuestos a discutir, conversar y estar dentro de ese proceso. Y lo otro es bajar los intereses de la banca. Los intereses de la banca son usureros de la banca privada. Correcto. Lo que usted ha dicho es una gran verdad. El tema de la banca. Si no bajamos los intereses, es difícil pues que la gente se endeude para tener créditos y emprender negocios. Y no solo eso. Yo creo que el gobierno debe pensar también en por lo menos dar un cierto tiempo de gracia o extender los créditos que hay en este momento porque muchas personas no están pagando los créditos. No es porque no quieren, porque la mayoría de la gente, la gente clase media baja, es la gente más pagadora en este país. Pues en este momento el gobierno tiene que pensar. He escuchado también esta semana que el gobierno ha hecho un llamado a la banca y la banca ha dicho que va a analizar la propuesta que está haciendo el gobierno para ver si bajan los créditos. Me parece bien, pero también sería bueno que extiendan esos créditos porque la gente en este momento no tiene recursos. Muchos negocios están cerrados. Esto está pasando en todo el país y no solo en este país, sino en el mundo, Mesías. Vea, usted lo ha dicho así con mayúsculas lo que decimos nosotros. Yo quisiera, y con todo el respeto y cariño, que así lo hagan todos los medios de comunicación, que no tengan miedo a la banca. Vea, la banca está cobrando y cobrando y cobrando. Dentro de eso, son millones y millones de ecuatorianos que están... El gobierno entró diciendo que le ayudaba a los que tenían de 100 dólares a 1.000 que les hizo el primer decreto para sacarlos de la lista roja, como decir, de la lista negra, para que puedan ellos endeudarse. Y usted dice una frase que lo venimos planteando desde hace rato de la pandemia, que deben que todos los países condonaron muchas deudas, ayudaron, extendieron, rebajaron intereses. En Europa, aquí en América Latina, en todas partes, las propias Naciones Unidas, los propios acreedores, el fondo monetario, todo, todos hablaron de eso. ¿Por qué no el Ecuador? ¿Por qué, señor Lázaro, ahora usted sabe, y usted no hay cómo decirle a la banca es así? ¿Usted conoce sobre la banca? Antes que estar pensando de venderlo el Banco Pacífico, el Banco Pacífico, que es el banco que tiene más de 6.000 millones en circulación, el mejor banco que realmente está, y dice, no, lo vamos a vender porque necesitan plata, ese banco no le pide plata, ese banco no hace gastos, invierte ese banco, ayuda a ese banco. El pueblo ecuatoriano necesitamos, el pueblo ecuatoriano necesitamos tener banca pública buena para que nivele, que ayude a regular los créditos en la banca privada. Eso lo tiene el mundo, no solo aquí. Y se está diciendo, ah, no, el Estado, todo lo que dicen que tiene el Estado es malo. Yo le pregunto al gobierno actual, nunca ha gobernado el pueblo ni la banca, ni las empresas petroleras, ni las eléctricas, ni las telefónicas. Siempre ha estado el sector privado, hablemos claro, y ahora es, ahora ya no es, ahora no es monetizar, como se dijo el gobierno pasado, ahora es que hay que concesionar. Nosotros le decimos, en el tema que estamos, no cortemos el trabajo, no quitemos el trabajo, luchemos todos, señor, desde el gobierno, luchemos primero para unir, para tener confianza. Aquí lo que no tenemos es confianza. Nosotros le decimos, como CEDOCUT, yo soy presidente de la CEDOCUT, y le digo, de la confederación más grande de este país, más antigua de este país, y le decimos, señor presidente, estamos dispuestos a sentarnos a la mesa, empresarios, trabajadores, gobierno, a buscar una alternativa, no parches, no dos leyes, no tres leyes, para cada ciudadano, una sola ley. Tiene que haber un código, tenemos un código del trabajo, nuevo, moderno, donde recoge el trabajo para la mujer, para los estudiantes, para los emprendedores, para la, para la juventud, para las flores, porque ahora se pone de moda, el día del amor, que hay, hay en el código actual, que dicen de tantos años, hay nuevos contratos, hay formas de contratar, para tres meses, cuatro meses, pero claro, le obliga al empleador, que le tiene que reconocer, a ese trabajador, le tiene que, por lo menos, pagarle el básico, eso sí le dicen, y eso es lo que no quieren, ahora, por eso dicen, la nueva ley, que le echan muchas flores, y le decimos a la asamblea, hay que hacer leyes, no para los sindicatos, no para las cámaras, no para el gobierno de turno, sino para el desarrollo del Ecuador, eso es lo que estamos planteando, si no estamos en contra, de crear, de hacer nuevas leyes, de ir a un nuevo empleo, de crear alternativas, de ir a una lucha, para mejorar la economía, pero primero es la vida, eso es lo que estamos buscando, primero, la salud. Mesías, una consulta, ustedes en época electoral, ya se reunieron, con el gobierno, en ese tiempo, pues que era con el candidato, Guillermo Lazo, el actual presidente, ustedes, todas estas propuestas, que usted nos manifiesta, la ciudadanía, ya se las presentaron, tuvieron alguna mesa, de diálogo? Mire, nosotros no somos los que, andamos haciendo, yo le agradezco esa pregunta, porque es bueno aclarar al país, vea, ponerse a firmar documentos, con los gobiernos, o con los candidatos, en campaña electoral, es como para los matrimonios, que hoy me caso, y en tres meses me divorcio, eso es lo que nosotros, ya aprendimos a no hacer, y nosotros dijimos que, para los trabajadores, para el desarrollo de este país, primero, necesita la unidad, que necesitamos, nuestra propuesta es, necesitamos un gobierno, de los 17 millones, de ecuatorianos, no del Fondo Monetario Internacional, necesitamos un gobierno, para nosotros eso es, y principalmente, necesitamos un gobierno, al gobierno pasado, a este, a todos, todo lo tenemos públicamente hecho, a través de los medios, mire, presentamos cuatro ejes, para el empleo, antes de la pandemia, en la pandemia, y lo decimos ahora, yo los felicito, al gobierno, que ahora dice, que hay que dar crédito, con mil millones, a la agricultura, para ayudarle, dentro de todo ese nivel, ha sido una vieja, aspiración nuestra, de años, fíjese, el gobierno de Correa, dijo que, se va con esa deuda, Lenin dijo, que iba, a seguir, mentira, no hizo nada, y ahora, dicen que, lo van a hacer, y que también, le van a dar crédito, a, al agricultor, al emprendedor, al que realmente, quiere trabajar, con plazos, y con intereses, del 1%, y a 30 años plazo, eso es lo que están diciendo, y también, el gobierno, le opreció, al pueblo ecuatoriano, el actual presidente, a pagar 500, 500 dólares, le decimos, que cumpla, todo eso, lo conocemos, los ecuatorianos, está, el otro eje, para nosotros, era la construcción, el otro eje, para nosotros, era el turismo, y el otro eje, para el comercio, y baja de los intereses, lo tenía, le dimos por escrito, a don Lenin Moreno, que, el señor Pozo, eso, lo guardaba, y no lo sacaba, para que, lo disputa el país, todo esto, lo conocen, lo conocieron, los candidatos, el mundo de candidatos, que hubo, y también, lo conocieron, los candidatos, que fueron, finalistas, le decimos, a usted, por la pregunta, que me hace, aquí, teníamos que esperar, quien gana, y a ellos, decirles, ahora, decirles, a ver, cuando nos sentamos, a discutir, primero, sobre la vacuna, para todos, estamos apoyando, como usted nos imagina, porque esa es una parte, dos, cuando discutimos, sobre el desarrollo, de la economía, y hemos dicho, como fuera, de hacerlo, ahí, cobrando a los evasores, que traigan la plata, a los que tienen afuera, que bajen los intereses, tres, nosotros, les decimos, no hay que privatizar, las áreas estratégicas, que eso, son, las eléctricas, las petroleras, las telefónicas, que es, donde, eso, le entra plata, al Ecuador, pero el gobierno dice, que ahí está la corrupción, señor Lazo, presidente de la república, saque a los corruptos, combata la corrupción, a eso le ayudamos, pero no digan, que hay que privatizar, y que, solo las empresas, públicas, son las malas, y las buenas, son las privadas, no, conversemos, y busquemos, el beneficio del país, el desarrollo, para que las empresas, funcionen, y, quinto, que queremos, no olvidarnos, con nadie, el gobierno, tiene que decirnos, cómo nos va a pagar, la deuda, a la seguridad social, y definir, cuánto nos debe, cómo nos va a pagar, porque, el, el BIES, le presta al gobierno, en dólares, y ellos nos pagan, en bonos de papel, eso, es lo que queremos, sentarnos, y que los empresarios, también paguen, la deuda, muy alta, que le deben, a la seguridad social, esos son los puntos, que debemos, de discutir, porque, el Instituto Ecuatoriano, de Seguridad Social, y el BIES, no es del gobierno, es de los afiliados, de los jubilados, y, de los campesinos, que son afiliados, estamos dialogando, con Mesías Tatamú, es presidente, del Frente Unitario, de Trabajadores, es una gran verdad, lo que usted dice, pero la semana pasada, en este espacio, nosotros entrevistábamos, al economista, Alberto Dajic, ex vicepresidente, de la república, y él decía, que, que tiene que ver, el estado, con tener, banca privada, el banco del pacífico, que ese banco, se lo debe vender, las hidroeléctricas, ese no es el negocio, del estado, el estado, tiene que vender, dar servicio, a los ciudadanos, en el caso, de, 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 de las, de las refinerías, también, o sea, hay una, hay una campaña, de parte, de, de muchos sectores, este, Mesías, que el propósito, es apuntar, a que todo lo que da el estado, los servicios que da el estado, son pésimos, y el, y la solución es, venderlos, o concesionarlos. le decimos con todo el respeto, mire, yo soy respetuoso, y no insulto, le recordamos a don Alberto Dajín, que él también quiso privatizar, cuando fue vicepresidente, el seguro social, y le ganamos, porque el seguro no es de los gobiernos, le decimos, y todo lo que han dicho, de lo bonito que se hace, en la seguridad, solo le pongo ese ejemplo, de que, de Chile, de lo que ha pasado en Europa, de lo que ha pasado en Uruguay, de la belleza que, ha sucedido, están regresando nuevamente, porque, en esos países, lo que están recibiendo, los, los jubilados, 250 dólares, eso es lo que no le dicen, al país, entonces, le dicen, hay una campaña mediática, que yo estoy de acuerdo con usted, primero, por la privatización, en todo, y ahí lo meten al seguro, y le decimos, al señor Dajín, al señor Pozo, no, ellos han tenido siempre, en los ojos, la dolarización, que, ellos, la dolarización, que ha mantenido, porque el pueblo ecuatoriano, es respetuoso, no porque ellos, porque la dolarización, se mantiene, cuando hay, cuando circula, cuando el pueblo gana, cuando la, si la plata, va rotando, dentro de todo ese nivel, y le recordamos, al señor Dajín, por eso lo dije, antes, vean, ni le he oído, lo que ha dicho, el señor Dajín, que todas las empresas, públicas, son malas, le decimos, señor Dajín, qué malos, entonces, que son, entonces, el sector privado, con el respeto, porque, solo ese sector, administrado, porque nombran, los que nombran, son del sector privado, y yo, mire, y nosotros, los respetamos, al sector privado, el sector privado, funciona bien, cuando, hay buenos funcionarios, el sector público, funciona bien, cuando hay, buenos funcionarios, eso es, señor Dajín, señores, de que les gusta, que las cosas, se privatizan, mire Argentina, señor, señor Dajín, mire, por tener privatizado, hasta el agua, un país, que se creía, en América Latina, europeo, tipo europeo, mire la pobreza, que está ahorita, llegando, porque la pandemia, como tapó, y destapó, también, a muchos, a muchos países, neoliberales, y la pobreza, se fue destapando, dentro de todo este, este nivel, ¿por qué no hablar así? ¿por qué no discutir? ¿por qué no conversar? Pero claro, ellos, en una gran propaganda, en una gran campaña, para desprestigiar a Líez, que está quebrado, habló el señor Pozo, el presidente del Fondo Monetario Internacional, y el señor De La Torre, ellos nos dijeron, pero no dijeron, cuánto debe el Estado, no dijeron, que ellos nos pagan, por bonos, no dijeron, que no han pagado, el 40%, que es por ley, que les ganamos, que tienen que devolvernos, no dijeron, que cuánto deben, de las enfermedades, catastróficas, no dijeron, cuánto deben, de todo, lo que realmente, salud, de la seguridad social, que le debe, el Estado, a la seguridad social, eso, es lo que nosotros, ecuatorianos, si aquí no somos, nosotros enemigos, nosotros, vivimos aquí, no tenemos, los bienes, en Miami, ni en Europa, no tenemos, ni bienes aquí, lo que luchamos, por vivir, por salud, y porque tengamos empleo, es lo único, porque yo, si sigo creyendo, para los que creen, en el Fondo Monetario, Internacional, que los honrados, somos más, y por eso, le decimos al gobierno, nacional, está ahora, que a la Asamblea Nacional, que hagamos leyes, para el país, que no estamos cerrados, a discutir, sobre leyes, para el país, que hagamos leyes, para el desarrollo, para el comercio, para, porque si, el momento, que se mejora la economía, nos mejoramos todos, el momento, que hay empleo, nos mejoramos todos, si es, estamos claritos, si no es, que queremos, que, todo venga, a los sindicatos, aquí no hay, no hay, no hay, y por eso, le decimos al gobierno, cuando dice, que en las empresas, públicas, porque eso, dejó diciendo, el señor Lenin Moreno, cuando se fue, a Miami, que haya, a Estados Unidos, a hablar, de la democracia, usted vio, a reunirse, allá, a decir, para que lo, lo condecoren, como defensor, de la democracia, y dijo, que ha recibido, un pueblo, de lo peor, nosotros, le contestamos, que hemos recibido, un presidente, de lo peor, nada más, y nosotros, lo que queremos aquí, decirle al Ecuador, que seguiremos, en el país, no solo, diciendo, denos trabajo, a los sindicatos, o a los sindicalizados, o a los que tienen trabajo, sino, luchemos juntos, para, cómo mejorar, el empleo, para los que no tienen empleo, y eso lo saben, los empleadores, porque hay empleadores, y hay banqueros, y banqueros, trabajemos juntos, trabajemos, y luchemos juntos, para que el país gane, y no gane un grupo. Mesías, le voy a hacer la última pregunta, y le ruego que sea muy concreto, este, el gobierno, ha llamado al gremio, de los trabajadores, para elaborar, la nueva reforma laboral, el gobierno del encuentro, como lo llaman. Vea, el gobierno del encuentro, nos, le oímos, en televisión, en radio, lo que quede bien claro, lo hemos oído, al señor Donoso, ministro del trabajo, que ha pedido audiencia, a la comisión, en televisión, y que también va, a discutir, con todos los sectores, hasta ahí conocemos, y le decimos, nosotros, aprovechamos este medio, que nosotros, nunca hemos, escondido, ni estamos, estamos en contra, y tampoco, nos cerramos, a la discusión, nos, hemos sentado, con cualquier gobierno, a discutir, honestamente, sin pedir, canonías, sin pedir nada, no somos los que, golpeamos las puertas, para que, para que nos abran, las puertas, a unos, y cierren, las puertas, a otros. queremos, hacer leyes, para el país, queremos, tenemos un código, del trabajo, para presentarlo, a la asamblea, y al gobierno, nacional, que lo discutamos, tenemos una ley, de seguridad social, que también, hay que discutirla, y trabajarla, entre todos, y queremos, que mejoremos, todos, y todos la salud, y al señor Lazo, como presidente, de la república, le decimos, señor Lazo, lo que lo invitamos, a combatir, a combatir, y combatir, la corrupción, el momento, que vayamos, combatiendo la corrupción, mejorando la economía, la salud, el empleo, la educación, seguiremos adelante, porque, un pueblo, con salud, con educación, con empleo, y con respeto, a los derechos humanos, todos, ganamos, y todos, tenemos, para sobrevivir, muchas gracias. Gracias a Mesías Tatamú, es presidente, del Frente Unitario, de Trabajadores, aquí en el programa, Los Especialistas, gracias Mesías. Gracias a usted, buenos días. Muchas gracias, vamos a hacer un corte, y luego del corte, estará con nosotros, el abogado Fausto Jarrín, asambleísta, de UNES Centro Democrático, él es integrante, de la Comisión de Justicia, vamos a hablar, del trabajo legislativo, y leyes urgentes, ya regresamos. Obtener una maestría, o un doctorado, puede ayudarte a encontrar, esas oportunidades, en el extranjero, con dos modalidades, que se acomoden a tu tiempo, mejora tus oportunidades, laborales, y potencia tus habilidades, con los posgrados, de la UCB, Universidad César Vallejo, licenciada por SUNEDU, para que puedas salir adelante, examen de admisión, 20 de junio, comunícate al 957384699. Laboratorio Prisma, te ofrece, todo tipo de exámenes, hemogramas, tipeo sanguíneo, sífilis, COVID-19, VIH, pruebas de tiroides, pruebas de embarazo, glucosas, colesterol, triglicerios, ácido úrico, general de heces, general de orina. En Laboratorio Prisma, contamos con equipos de laboratorio, de última generación, profesionales, calificados, y toma de muestras, a domicilio, rapidez, confianza y seguridad. Visítanos en José Mascote, 2408 y Cuenca, Prisma, Laboratorio Clínico, te esperamos. Continuamos en los especialistas, a través de Ecuador en Directo, y la gran alianza informativa digital, conformada por Quiero TV, Ecuador, San Borondón, TV Online, Fede Joya, TV Fuerza Deportiva, Stream y Radio, Jama, Visión Frecuencia, 88.1 FM, del Cantón, Jama, provincia de Manaví. Bien, como lo anunciamos, antes del corte, ya está con nosotros, por la vía telemática, el abogado Fausto Jarrín, asambleísta de UNES, Centro Democrático, póngalo en pantalla, dividida. ¿Cómo está, asambleísta? Buenos días. Buenos días, qué gusto estar con ustedes, un placer, un saludo para quienes les miran, para quienes les escuchan, estoy a la orden. Muchísimas gracias, abogado. Bueno, la primera pregunta se la va a plantear mi compañera, Carla Aro. Abogado, muy buenos días y gracias por acompañarnos en este espacio. ¿Cuáles son las leyes urgentes que necesita el país de acuerdo al criterio y la bancada de UNE? Porque estamos viendo que el gobierno está enviando algunas reformas de ley, quiere implementar algunas cosas, pero ¿qué es lo primordial desde la bancada? Carla, buenos días, muchas gracias. Nosotros tenemos las preocupaciones que ya habíamos planteado desde la campaña, ¿no? Nosotros guardando siempre la coherencia que corresponde, creemos que lo urgente para el país son reformas que permitan la reactivación económica urgente, creemos que necesitamos de forma desesperada que todo el aparato del Estado se ponga de lado del plan de vacunación, que no podamos impulsar de la mejor de las maneras cualquier necesidad que tenga el gobierno para poder solucionar la pandemia, la crisis de la pandemia, corregir los nefastos errores del gobierno anterior, pero desgraciadamente vemos que continuamos en este esquema de priorizar otras cosas que la primera reforma de ley orgánica que el gobierno envía a la Asamblea sea la de comunicación, que además es inconstitucional. Si no se corrigen ciertas cosas, esa propuesta no podría pasar, nos preocupa mucho porque vemos que el gobierno prioriza distinto que lo que prioriza la gente y que nosotros que representamos a mucha de esa gente también priorizamos. Nos preocupa realmente, Carla, igual que a usted esta situación. Ustedes consideran que la ley de comunicación que está presentando el gobierno tiene muchos vacíos, pero en sí los medios de comunicación se preocupan por el tema de la libertad de expresión. ¿Qué vacíos consideran ustedes que hay que no afecte a esta libertad de expresión? Bueno, primero que nada, dejar claro que la Constitución determina la existencia de una entidad, de una autoridad de control. Eliminar la autoridad de control en la propuesta nueva torna a la ley inconstitucional. Y sobre lo que me plantea usted, el problema es que en el Ecuador, y basta ver lo que sucedió con el alcalde de Quito hace pocos días, la libertad de expresión se está manejando por fuera de los parámetros de protección de los derechos humanos. Es decir, hay un libertinaje de expresión, hay una imposición de un derecho a mentir, de un derecho a difamar, de un derecho a calumniar, que definitivamente no está enmarcado en la libertad de expresión. Yo soy un defensor de las libertades, yo creo que la comunicación es un gran sector que le debería siempre hacer contrapeso al Estado, a los abusos, a los atropellos, pero el problema es que claramente estamos viviendo un estado de opinión en el que la comunicación, sobre todo ciertos sectores de la comunicación, pautan y facturan para atacar actividades, para atacar personas, y eso definitivamente no es libertad de expresión. El ciudadano siempre debería tener mecanismos de defensa contra la difamación, y esta propuesta de ley lo que hace es generar un libertinaje para que cualquier persona, en cualquier medio, pueda acusar de cualquier falsedad a cualquier ciudadano ecuatoriano. Perdón la redundancia, pero así resulta a mi criterio esta ley. Abogado, pero no solamente esa es la única ley que está en un proceso de debate, también las propuestas a las reformas laborales, y nuestro invitado anterior, el presidente del Frente Unitario de Trabajadores, Mesías Tatamúes, decía que no se ha tomado en cuenta a los trabajadores, las propuestas de los trabajadores. Sin embargo, veíamos que el ministro de Trabajo decía que para la reactivación económica, que es una de las cosas más importantes del país, como usted ya lo mencionó, es necesario ser un poco más flexibles en las leyes de trabajo, aunque la ley no es retroactiva, no le podemos quitar estos derechos adquiridos, derechos ganados de los trabajadores. Decía él, el ministro, que es importante ser flexibles para que haya una correcta reactivación económica. ¿Cómo ven ustedes esto? Yo le propongo al ministro que promueva una propuesta de ley que sea muy flexible para cobrarles impuestos a los grandes grupos económicos del país. Ese es el problema de un gobierno como este, más allá de que está empezando, yo ya veo tintes muy complejos de atropello a la clase baja, a la clase media. Hay que ser flexibles con los trabajadores, por favor, mientras los bancos siguen estacionando para cobrar, mientras los bancos no han tocado sus intereses, mientras se sigue utilizando la central de riesgo para perseguir a los ciudadanos, mientras las instituciones públicas por error están cobrando ingentes cantidades de luz eléctrica o de telefonía. Con esas cosas les invito a que traten de ser flexibles, no con los que más necesitan, no con los que han tenido que reducir su dieta, por los que han tenido que sacrificar la educación de sus hijos durante la pandemia por la pésima gestión del gobierno de Moreno. Con ellos sí quieren ser flexibles. Ministro Donoso, hágame el favor. Asambleísta Jaime de la Cruz, la vuelvo a saludar. Usted el otro día escuchaba que decía que siente vergüenza en este momento ver cómo la Asamblea está funcionando, cómo se están armando mayorías móviles y que de alguna manera esto no beneficia al país. ¿Usted se ratifica en lo dicho? Por supuesto que sí. Y me estaba refiriendo a la forma en la que se actuó por parte del bloque de Creo en la elección de la presidencia de la Asamblea y de la forma en la que se actuó por parte de esa misma pseudo mayoría para la repartición de las comisiones. Mire, Jaime, son cosas lógicas. La Comisión de la Salud debería estar conformada por médicos o por asambleístas que tengan capacidades afines a la protección de la salud. La Comisión de Justicia debería estar conformada por asambleístas que tengamos relación con el mundo del derecho, con el mundo de las leyes. Yo tengo compañeros que son ingenieros, agrónomos, tengo compañeros que son defensores, yo no sé. Que tienen el perfil. Que no tienen el perfil para esas comisiones. Otros sí lo tenemos. En la Comisión de Justicia creo que hay algún nivel de equilibrio. En otras comisiones pusieron abogados en comisiones que están relacionadas con biodiversidad. No digo que no podamos sentarnos los asambleístas a tratar de entender esa gigantesca maraña que implica los diferentes sectores de la economía, del desarrollo de un pueblo. Pero si ya se tiene perfiles y por último, si se van a repartir como lo hicieron las comisiones, sean un poquito más responsables y pongan de acuerdo a esas capacidades para que dentro de las comisiones de esos asambleístas, aunque de forma forzada fueron a terminar ahí, puedan aportar al desarrollo de esas leyes que en esas comisiones se desarrollan. No sé si me explico. Me parece irresponsable echar los nombres simplemente porque no son parte del reparto y ponerles en las comisiones que a los dueños del reparto les da la gana. Me parece irresponsable y me parece vergonzoso y me sigue pareciendo vergonzoso que se actúe así en la Asamblea Nacional, Jaime. ¿Hasta qué punto el gobierno tiene una mayoría consolidada en la Asamblea? No tiene una mayoría consolidada en la Asamblea. Basta ver lo que sucedió en la Comisión de Régimen Económico, que era la comisión más importante para el gobierno. Bueno, ahora la gente del gobierno dice que sí tenía un acuerdo con Pachacútic, la gente de Pachacútic dice que no tiene un acuerdo con el gobierno. Ya es hora de que le digamos al país la verdad y creo que no lo estamos haciendo como corresponde. La Asamblea ya debería estar dedicada a establecer qué es lo que pasó con el reparto de hospitales, qué es lo que pasó con la deuda externa, qué es lo que pasó con los cupos de la Agencia Nacional de Tránsito para comprar votos y seguimos discutiendo sobre si estaba o no estaba bien lo que pasó en tal o cual comisión. Estamos perdiendo el tiempo y eso no se merece el pueblo ecuatoriano. Correcto, estamos dialogando con el asambleísta Fausto Jarrín, asambleísta de UNES. Asambleísta, yo a esta asamblea la he nominado una mayoría pegada con baba, porque en realidad si vemos en las elecciones de comisiones se pudo ver la situación que pasó allí. Muchos asambleístas los obligaron a votar, un asambleísta tanto así que hasta lloró. Yo estaba sentado a pocos metros de la asambleísta a la que prácticamente le cogieron el mouse para obligarle a votar. Ella lo que decía es, yo no puedo votar con la derecha y ustedes me están obligando. Y le obligaron. Y con ella hicieron el voto 70 para el reparto de las comisiones. Esto ya no se le debe hacer al país. Ya deberíamos responsabilizarnos de lo que está sucediendo en la asamblea. Sin embargo, hay una cosa que sigue ahí en la asamblea y nadie la toca, la ley humanitaria. Y esa es parte de la agenda de Pachacútic, la ley humanitaria, porque ellos en campaña propusieron derogar esa ley. E incluso aquí en este espacio, el propio Salvador Quispe nos dijo que dentro de la agenda de ellos está derogar la ley humanitaria. ¿Qué va a decir el gobierno cuando Pachacútic plantea derogar esta ley humanitaria? Seguramente ustedes se sumarían a la derogatoria de esa ley, este asambleísta. Nosotros la vamos a plantear y esperamos que el movimiento Pachacútic se sume a esa propuesta porque fue parte de su propuesta de campaña, porque fue parte de la lucha del movimiento indígena y campesino en octubre y esperamos que ellos se junten. Veamos qué va a decir el gobierno tomando en cuenta que los votos de Creo en el periodo anterior fueron los que dieron validez a esa ley humanitaria. Sin olvidarnos que el voto del asambleísta Andrade de Izquierda Democrática fue el voto 70 para esa ley maladada para el sector del trabajo en el Ecuador. ¿Ahí se podría romper esa mayoría y ese matrimonio entre el gobierno y Pachacútic? Yo creo que esa mayoría se dio específicamente para el tema de la institucionalidad interna de la asamblea. Yo creo que la preocupación que tiene el gobierno, y por eso ya veo algunos medios de comunicación que están nuevamente insultando a líderes de la Conalle, es que el gobierno sabe muy bien que no tiene un acuerdo programático, que no es un acuerdo de gobernabilidad con ninguno de esos movimientos. Entonces, lo que hicieron es repartirse la asamblea. Correcto. Carla. Esta repartición, este reparto que se ve en la asamblea por diferentes intereses, de una u otra forma quienes terminan más afectado es el pueblo, son los ciudadanos. Pero bien, abogado, el retorno progresivo a clase es un tema que en la actualidad se lo está tratando y está dando mucho que hablar. ¿Ustedes consideran que ese retorno es productivo o no? En este caso, para el Estado, por el tema de la reactivación económica. Sabemos que si también las clases se reactivan, se va a reactivar la economía del país. ¿Cómo lo ven ustedes esto? Puesto que hemos tenido ya un invitado en la mañana que manifiesta que es un error hacer un retorno progresivo a clases cuando no se ha terminado ni siquiera el proceso de vacunación en su fase 1. Yo no sé de dónde se puede plantear que el retorno a clases va a reactivar la economía. Quizá del mínimo sector del transporte, quizá reactivando los bares de las escuelas, porque las pensiones no se han dejado de pagar en el caso de quienes reciben pensión y los sueldos de los maestros fiscales tampoco se han dejado de pagar. A mí me parece irresponsable realmente. El nuevo gobierno debió haber empezado, por ejemplo, el plan de vacunación con una generación exhaustiva de pruebas para determinar cercos epidemiológicos. No se han hecho pruebas desde el ministerio. Se está vacunando, lo cual está bien, pero se está vacunando a un ritmo extremadamente lento, nuevamente con desorden. La ministra sale a decir que no tienen las vacunas que el presidente ofreció, que entendamos que es difícil. El presidente ahora está pidiendo que los empresarios ayuden a conseguir las vacunas y así quieren poner a nuestros niños nuevamente en las escuelas, en las talles. Yo creo... Mire, yo tengo hijos pequeños. Yo siento la necesidad de que ellos vuelvan a sus escuelas para que puedan estar con sus compañeros, para que se distraigan. Realmente ha sido muy duro este tiempo, pero apresurar eso me parece irresponsable y lo digo sin ninguna duda. Es un gran error el que está cometiendo la autoridad de educación y creo que, ojalá yo me equivoque, podría traer graves consecuencias para la salud de los ecuatorianos una vez más. Y ya lo está anunciando el gremio de la salud, este... asambleísta. El gremio de la salud ya está advirtiendo las consecuencias que nos podría traer este regreso a clases presenciales progresivos. Y por supuesto, estoy completamente de acuerdo con el gremio. No hay que usar eufemismos. La ministra quiere convencernos de que es voluntario. Por favor, el momento en que abran las escuelas, los padres de familia que han tenido que dejar de trabajar porque sus niños se quedan en la casa, inmediatamente tratarán de reactivar sus actividades informales y se generará un círculo muy complejo. Todos irán a las escuelas de forma presencial y esos padres de familia volverán a salir a las calles a tratar de llevar el pan a sus casas porque este gobierno, digamos, el gobierno anterior jamás pensó en esa gente y este gobierno se está demorando en pensar en esa gente. Si no se reactiva la economía con mecanismos de copago, con inyección directa de recursos en las familias ecuatorianas, no va a haber manera de contener la pandemia y salir con los niños a clases presenciales es un gravísimo error. Coincido con los gremios médicos, coincido con los maestros que plantean también lo mismo. A mí me preocupa muchísimo y más allá de mi posición ideológica, creo que hay una gran mayoría de colegas asambleístas que están de acuerdo en esta posición. Abogado, el gobierno también ha hablado de privatizaciones y concesiones. ¿Cómo se ve y cómo se avizora esto puesto que se ha manifestado que hay grandes posibilidades de la venta del Banco del Pacífico? ¿Cómo ven ustedes esto? Bueno, hay que también ver si se cumplen o no las políticas del FMI, aunque el gobierno ha hecho que va a negociar esas políticas, que no se va a someter completamente a ellas. Pero, ¿cómo ven ustedes esto? Yo considero que hay temas que en el Estado podrían negociarse, pero lo que me pregunto yo es ¿por qué un banco que es eficiente? ¿Por qué destruyeron CNT para privatizarla, para venderla? ¿Por qué no otros espacios del desarrollo de lo público? Porque ahí están los intereses económicos privados. Nosotros jamás vamos a ponernos de lado de procesos de privatización. Nos preocupa mucho el futuro de la seguridad social. Ha sido un sueño de las élites en el Ecuador privatizarlo. Nos opondremos firmemente si es necesario saldremos a las calles a oponernos contra ese tipo de políticas. Y, por supuesto, no estamos de acuerdo con querer vender un banco que generaba algún nivel de competencia para la banca privada y que estaba siendo bien manejado y que estaba generando ganancias. Así que ese es un problema y va a ser un problema siempre. Espero firmemente contar con el apoyo, esperamos, digamos, contar con el apoyo de otras bancadas que en la campaña también dijeron estar en contra de cualquier proceso de privatización como Pachacuti o la izquierda democrática. y creemos que el gobierno va a tener un serio escollo en la asamblea para tratar de hacer lo que está proponiendo. Nos preocupa mucho el tema de los TLCs, nos preocupa mucho el bobo aperturismo del que ya están hablando. Eso es quitarle los ojos de encima a la escasa, a la afectada producción nacional y creemos que ahí el gobierno va a empezar a dar pasos en falso en lo que tiene que ver con la reactivación económica. Asamblevistas, sabemos que su tiempo es limitado en este momento pero le va a hacer la última pregunta. ¿Cuál es el criterio de Fausto Jarrín sobre la destitución del alcalde de Quito, Jorge Yunda? Me parece lastimoso que a través de un proceso de remoción mal utilizado un grupo de concejales pueda decidir por encima de la voluntad del 21 o 22% de los quiteños. La Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Petro ya estableció que la destitución de un funcionario electo por votación popular a través de la utilización de mecanismos administrativos rompía con todo criterio de proporcionalidad y respeto a la democracia. A mí me preocupa mucho lo que han hecho en Quito, a mí me preocupa mucho el precedente que esto genera si se trata de remover un alcalde porque no asistió a un cabildo o porque no dio una rendición de cuentas el 98% de los alcaldes estarían en la mira en este momento y eso al país no se le hace. No se le hace eso a Quito cuando se está enfrentando una pandemia, cuando se está enfrentando los niveles de inseguridad que se están enfrentando. Si el señor alcalde de Quinto Ayunda tiene procesos penales o se le investiga por corrupción, hay que esperar las decisiones de la justicia y ahí sí no solamente destituirlo sino meterlo en la cárcel, pero utilizar estos procedimientos para dar gusto a unas élites y a ciertos espacios de la media corporativa del Ecuador me parece una vergüenza y lamento mucho que Quito esté sumido en esta situación. Abogado, quiero agradecerle por haber aceptado este diálogo aquí en Ecuador en directo y lo vamos a seguir contactando en los próximos días. Con muchísimo gusto, que estén muy bien, Carla, Jaime. Cuídense mucho. Gracias. Gracias al abogado Fausto Jarrín, asambleísta de UNES Centro Democrático. Él es integrante de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional. Hemos hablado de todo un poco. Yo creo que es importante. Bueno, tenemos claro la posición de la bancada de UNES frente a las decisiones o a las propuestas que está tomando el gobierno. Unas propuestas un poco aceleradas, por así decirla, otras que están en tela de discusión y otras que sencillamente no son aceptadas por la bancada. Yo creo que también vamos a tener que tener la próxima vez que tener la apreciación de alguien de la bancada oficialista. Del otro lado. Siempre hemos tenido. Vamos a intentar contactarlos. Vamos a intentar contactar a alguien para ver qué nos dicen, cuál es la posición en cambio de ellos frente a estos temas como concesión, privatización, retorno a clases, la reforma a la ley del trabajo, el tema de la ley de comunicación. Son temas bastante contundentes que en la actualidad van a marcar un hito en la tendencia que vaya a manejar este país. Es muy, muy importante. ¿Qué dice usted, Raimito? Yo creo que sí. Estaba viendo a la doctora Isabel Marín que nos escribe. Ella es una fiel televidente de este espacio. Gracias, doctora Isabel Marín, por estar pendiente de nuestras entrevistas, de nuestro trabajo, que lo hacemos con mucha humildad. y sabemos que personas que nos ven como usted nos motiva a seguir adelante en este trayecto, en este andar del trabajo profesional que hacemos día a día aquí en este medio de comunicación como es Ecuador en directo. Carla, no sé si tengamos que hacer un corte comercial. Luego del corte esperemos ya tenerlo de manera personalísima. Va a estar acá el doctor Pedro Moncada Aguac. Él es catedrático universitario y ex militante de Alfaro Vive Carajo, ABC. Alfaro Vive Carajo no es un movimiento político que está desaparecido. Está nuevamente reactivándose. Reactivándose. Creo que van a tener una convención en los próximos días. Y justo también le vamos a preguntar eso porque es importante conocer que ese movimiento en algún momento fue considerado un movimiento un poco subversivo por los medios. Los catalogaron así de esa manera pero ahora es un partido político y ellos están intentando llegar al tema político para ver si en algún momento son alguna autoridad del país. Sin duda marcaron un hito en la historia de este país y es importante conocer cuál es su pensamiento ante esta famosa Carta de Madrid hacia el sentido de querer por completo destruir esa ideología esa percepción de izquierda o del socialismo del siglo XXI. Vamos a hacer un corte y luego del corte estaremos intentando ya comunicarnos o tenerlo de manera personal acá el doctor Pedro Moncada. Ya regresamos. Obtener una maestría o un doctorado puede ayudarte a encontrar esas oportunidades en el extranjero con dos modalidades que se acomoden a tu tiempo mejora tus oportunidades laborales y potencia tus habilidades con los posgrados de la UCB Universidad César Vallejo licenciada por SUNEDU para que puedas salir adelante Examen de admisión 20 de junio Comunícate al 957384699 Laboratorio Prisma te ofrece todo tipo de exámenes hemogramas tipeo sanguíneo sífilis COVID-19 VIH pruebas de tiroides pruebas de embarazo glucosas colesterol triglicerios ácido úrico general de heces general de orina en Laboratorio Prisma contamos con equipos de laboratorio de última generación profesionales calificados y toma de muestras a domicilio rapidez confianza y seguridad visítanos en José Macote 2408 y Cuenca Prisma Laboratorio Clínico te esperamos la mejor costilla de cerdo de Guayaquil está en Aladino Parrillada picaña lomo fino chuleta de cerdo bife pechugas de pollo chorizos parrilladas te esperamos en la ciudadela Quisquis Avenida Las Aguas y Costanera esquina Aladino Parrillada atendemos en el local y delivery Bueno regresamos en este momento vamos a presentar algo que a todos nos conviene escuchar porque justamente el día de ayer la ministra de educación hizo un video explicativo de cómo va a ser ese retorno retorno progresivo a clases pero de manera presencial y lo que nosotros decíamos hace un momento Carla este retorno nos preocupa al menos yo no voy a mandar a mis hijos o sea hay algo que debe quedar un poco claro no es que no queremos que los niños retornen a clases no es que la gente la ciudadanía quiere regresar a clases queremos regresar a la presencialidad pero no es conveniente no tenemos las garantías suficientes como para enviar a los hijos a las clases presenciales ese es el detalle que no se vaya a malinterpretar que no es que no se quiere o no es que de una u otra forma estamos satanizando ese regreso presencial no simplemente queremos que se lo haga de una manera correcta y con todas las recomendaciones y las medidas de bioseguridad necesarias que haya las garantías para que no haya un rebrote y una ola de muertes como la que ya hubo el año pasado correcto vamos a justamente a ver el video donde la ministra hace un recuento o nos explica cómo va a ser ese regreso progresivo a clases y después de ver ese video vamos a vamos a presentarles un meme que salió ayer en las redes sociales y lo vamos a compartir con ustedes veamos buenas tardes estudiantes docentes madres y padres de familia reciban un cálido saludo en el contexto de la pandemia el ministerio de educación solicitó a las 16.209 instituciones educativas que atienden estudiantes desde los 3 hasta los 18 años de edad que presenten un plan institucional de continuidad educativa en el cual junto a docentes padres de familia y directivos y departamentos de consejería estudiantil de su comunidad presentaron el diseño de una estrategia de continuidad de la educación en la pandemia en estos planteles las instituciones podían optar por incorporar modalidades de educación en casa o a no presenciales así como una estrategia para el uso progresivo paulatino y voluntario de sus instalaciones de manera tal que poco a poco sus estudiantes y docentes pudieran retomar el contacto presencial con medidas de bioseguridad 15.135 instituciones presentaron el plan al ministerio de manera oportuna de ellas 5.089 instituciones educativas plantearon un pedido de retorno voluntario a alguna forma de semipresencialidad hasta el momento 1.301 de estos pedidos fueron aprobados por el COE nacional y el ministerio el año pasado y a inicios de este año ya se realizaron algunos pilotos de retorno controlado en 501 instituciones de esas 1.301 los pilotos o pruebas fueron muy exitosos no se registró ningún brote o contagio generado en las instituciones educativas además contamos con evidencia de que esta experiencia también se ha dado en otros países del mundo y la región organismos internacionales como UNICEF UNESCO y la organización de los estados iberoamericanos recomiendan el retorno a alguna forma de presencialidad como una medida de prevención de la exclusión educativa y para la protección integral de nuestros estudiantes por otra parte de estos 1.301 planteles 1.102 se encuentran ubicados en la ruralidad porque hemos priorizado la atención a los grupos más vulnerables de esta pandemia que además cuentan con acceso limitado a internet y otros son en zonas urbanas se trata de 199 planteles del total de estos 1.139 son establecimientos fiscales 37 fiscomisionales y 125 particulares ayer 2 de junio el comité de operaciones de emergencia nacional autorizó que se reanudaran las clases semipresenciales de manera alternada paulatina y voluntaria en estas 1.301 instituciones educativas que ya contaban con esa aprobación nos da la tranquilidad de que dichas instituciones cumplen con los protocolos de bioseguridad adecuados a cada realidad para que los estudiantes puedan regresar a las instituciones educativas en horarios reducidos y que sean acogidos y sigan sintiendo que están en los espacios seguros que son las escuelas y los colegios los estudiantes podrán regresar a la semipresencialidad a partir de este lunes 7 de junio o la fecha que los directivos de las 1.301 instituciones educativas acuerden con la comunidad de manera consensuada el inicio de actividades en las aulas no es obligatorio y podrá posponerse si el establecimiento lo considera pertinente los 16 establecimientos que han sido designados como puntos de vacunación de entre estas 1.301 deberán esperar un poco hasta coordinarlo con el ministerio de salud pública en este retorno a la semipresencialidad las instituciones educativas no podrán obligar el uso de uniformes ni pedir a las familias que adquieran textos escolares o materiales didácticos adicionales a los ya solicitados para las modalidades de educación no presencial este retorno es voluntario las madres y padres de familia también los tutores que decidan que sus hijos continúen en sus hogares continuarán con la oferta de educación con las distintas modalidades que han estado a su disposición hasta ahora ninguna institución educativa podrá obligar a los estudiantes a regresar a la presencialidad si esto sucede pueden denunciarlo al correo denuncia punto retorno obligatorio arroba educación punto gov punto ec y el ministerio tomará las medidas correspondientes porque nadie está en la potestad de vulnerar el derecho a la educación los cuidados y protocolos de bioseguridad serán monitoreados permanentemente y cada 15 días informaremos al COE nacional de su funcionamiento es importante resaltar que los planes institucionales de continuidad educativa abarcan todos los cuidados y fueron elaborados cuando aún no existían las vacunas contra esta enfermedad así los estudiantes estarán en espacios seguros sin embargo en este avance por mejorar la prevención del contagio seguimos trabajando coordinadamente con el ministerio de salud pública para completar el proceso de vacunación de docentes y personal educativo a nivel nacional más de 183 mil funcionarios de educación pública privada y fiscomisional han recibido la primera dosis de vacuna contra la COVID-19 y más de 6.000 ya recibieron la segunda dosis pese a todas las medidas de bioseguridad que estamos tomando el ministerio de educación acatará cualquier disposición que establezca el COE nacional para aplicarla en cada una de las parroquias y cantones como lo han dispuesto respetaremos la decisión de cada familia y en las unidades educativas los docentes acogerán a los estudiantes ofreciendo no solo espacios de desarrollo académico sino espacios de socialización entre sus pares contención emocional y sobre todo esparcimiento seguiremos trabajando por una educación del encuentro muchas gracias bueno ahí estaba la ministra de educación me recuerda el nombre Carlita se llama la ministra María Brown explicándonos cómo va a ser ese regreso progresivo a clases presenciales la gran pregunta es y los profesores que van a dar clases presenciales y virtuales a esos mismos estudiantes a esos mismos cursos cómo van a ser para dar las clases tanto presenciales y virtuales tendrán doble trabajo bueno es que la ministra nos hace un recuento de por qué la decisión también nos dice cómo está dividido quiénes son los que han venido trabajando en un plan de retorno a clases pero no nos explica básicamente cómo se va a dar el fondo de todo todo es la forma no el fondo nos explica la forma no el fondo nos explica la forma pero qué pasa si en esa institución que el retorno es voluntario del 100% de los estudiantes nos vamos a dar cuenta que sólo va al 10% es conveniente mantener ese 10% de forma presencial yo creo que ahí vamos a tener que retornar otra vez el lío que se va a armar para los docentes para los docentes porque ellos tendrán que trabajar doble pues Carla tiene que haber una planificación estratégica en el sentido de cuántos docentes tienen la institución cómo están divididos estos docentes por cursos cuál es la carga horaria de estos docentes para poder establecer quiénes van a trabajar con determinados cursos paralelos de forma presencial y de forma virtual yo quisiera saber también cuántos estudiantes van a asignar por cada aula porque no todas las instituciones tienen la misma dimensión de aula cuántos van a asignar por cada aula cómo se va a manejar el tema de distanciamiento habló de esparcimiento también que efectivamente sí es cierto a nuestros niños les hace mucha falta cómo va a ser este esparcimiento porque hay un contacto entre ellos pregunto yo ya están vacunados todos los docentes ya están vacunados esos niños que van a regresar a clases no pregunto yo no antes de decir vamos a clases presenciales qué qué pasa si hay un rebrote no rebrote o un aumento de casos de COVID qué va a pasar a quién van a culpar vea este era el meme que yo le iba a decir este que lo íbamos a compartir ahí está vea ahí están los niños llegando familia llegué del cole y abajo dice yo también dice la mochila con la cara del COVID buen meme buen meme buen creativo yo creo que hay que pensarlo yo creo que las autoridades no pueden arriesgar de esta manera con el pretexto que hay que reactivar la economía del país porque las clases generan trabajo generan este movimiento económico para los transportistas para los la papelería para el bar para todo el mundo se reactiva pero tranquilo si nos hemos esperado más de un año 18 meses nos podemos esperar tres meses que prometió el presidente de la república que en 90 días él vacunaría a los 9 millones de ecuatorianos 90 o 100 días 100 días 100 días entonces esperemos esos 100 días ya van como 10 entonces esperemos 100 días y ya vas a ver esperemos los 99 ya vas a ver Carla ya vas a ver Carla que todos están vacunados y ahí si vamos a las clases ya hemos esperado tanto tiempo que vamos a tener tal vez en unos 15 o 20 días después de empezar clases y concuerdo con el doctor Francisco Plaza quien tuvimos como primer invitado el retorno progresivo no debería de ser por los niños no debería de ser por los más pequeños sino más bien por los universitarios y de hecho son los universitarios parte de esa primera fase durante estos 100 días que se han propuesto vacunar entonces yo creo que esa es una buena opción de pronto si lo analizan si toman en consideración estas propuestas podría un poco manejarse de mejor manera esto aunque está dicho vamos a ver cómo les va esperemos también que nos digan como usted dijo Jaime no solamente la forma sino el fondo de cómo se va a manejar y recordar que no todas las instituciones públicas de educación cuentan con la infraestructura adecuada para mantener los niveles de bioseguridad como se debe vuelvo a recordar que el gremio de los médicos están está en contra de esta decisión ellos dicen que eso es arriesgarse que esto es peligroso que tenemos que esperar los 100 días que prometió el gobierno que en 100 días vacunaba a los más de 9 millones ecuatorianos bueno en fin gracias a la doctora Isabel Marín que nos está escribiendo dice las autoridades planifican desde escritorio no conocen la realidad porque si dice ser si dice ser docente es difícil que sea de los públicos que tiene tantas deficiencias van a usar las baterías sanitarias pregunta cuánto presupuesto cuánto presupuesto les van a asignar a los a los a los colegios a las escuelas es verdad porque aquí hay un detalle ha pasado 18 meses donde las unidades educativas han estado abandonadas estoy completamente segura que no todas han tenido el mantenimiento adecuado e incluso podría decir que estas unidades educativas de diferentes cantones en la actualidad ya están pidiendo ayuda a los municipios para que les ayude con la con la maleza con el desbroce de árboles con la limpieza entonces tienen ya programado un presupuesto para iniciar la adecuación de estos espacios no los tienen Jaime no hay dinero no los tienen por favor no los tienen entonces bajo qué condiciones vamos a mandar a nuestros estudiantes efectivamente es lo que dice la doctora Isabel Marín las autoridades no conocen la realidad de los planteles educativos sobre todo el sector rural donde no ha habido mantenimiento de estos espacios correcto totalmente de acuerdo Carla bien vamos a hacer un corte luego del corte ya lo tenemos al doctor Pedro Moncada de manera personalísima para hablar sobre a ver cuál es el vamos a preguntarle a él cuál es el propósito de la carta de Madrid después del corte tendremos la respuesta obtener una maestría o un doctorado puede ayudarte a encontrar esas oportunidades en el extranjero con dos modalidades que se acomoden a tu tiempo mejora tus oportunidades laborales y potencia tus habilidades con los posgrados de la UCB Universidad César Vallejo licenciada por SUNEDU para que puedas salir adelante examen de admisión 20 de junio comunícate al 957384699 Laboratorio Prisma te ofrece todo tipo de exámenes hemogramas tipeo sanguíneo sífilis COVID-19 VIH pruebas de tiroides pruebas de marazo glucosas colesterol triglicerios ácido úrico general de heces general de orina en Laboratorio Prisma contamos con equipos de laboratorio de última generación profesionales descalificados y toma de muestras a domicilio rapidez confianza y seguridad visítanos en José Macote 2408 y Cuenca Prisma Laboratorio Clínico te esperamos la mejor costilla de cerdo de Guayaquil está en Aladino Parrillada picaña lomo fino chuleta de cerdo bife pechugas de pollo chorizos parrilladas te esperamos en la ciudad de la quisquis avenida las aguas y costanera esquina Aladino Parrillada atendemos en el local y delivery estamos de vuelta en el programa los especialistas a través de Ecuador en directo y la gran alianza informativa digital conformada por quiero tv ecuador san borondón tv online fe de joya tv fuerza deportiva stream y radio jama visión frecuencia 88.1 fm del cantón jama provincia de manaví como lo anunciamos ya está con nosotros acá en estudios el abogado pedro moncada aguac abogado máster catedrático universitario y militante activo del movimiento político ahora al faro vive carajo y ahí le vamos a preguntar de entrada cuál es el propósito de la famosa carta de madrid cómo está abogado buenos días muy buenos días cómo está usted mi estimado gracias a dios excelentemente bien muy bien yo también gracias a la vida disfrutando la jubilación si pues son yo trabajé desde muchachos los 10 años tuve que ir a buscar el pan en distintas tareas porque el hogar lo necesitaba un hogar de a dos que era mi abuela y yo y bueno para mí nunca trabajar fue un problema ni jamás me dejé derrotar de las carencias ni de las dificultades siempre adelante por eso soy optimista usted trabaja desde los 10 desde los 10 años comencé betunando zapatos yo desde los 9 10 años empecé también bueno ya me ganó chévere pero como yo soy más viejo que usted yo empecé primero como yo trabajaba mi padre era una persona que tenía una finca desde los 9 años ya salíamos nosotros a recoger las mazorcas de cacao para para por eso es que usted es optimista pues y es progresista porque sabe lo que es ganarse la vida trabajando sudando sin explotar a nadie si lo mismo hay que decirle a todos si ahí tiene la lista usted de la de la famosa carta de Madrid que bien que bien doctor le agradezco primero por haber venido y yo sé que es usted una de las personas que podemos hablar mucho del tema político y de lo que podría venirse en caso de que esta famosa carta de Madrid que aquí él me la ha traído incluso impresa que ustedes la van a ver aquí están incluso las mismas personas que firman los nombres de esta famosa carta de Madrid y le pregunto al doctor como lo dije al inicio de este diálogo cuál es este cuál es el propósito que tienen con esta carta doctor bueno el propósito entiendo yo primero es asociarse ya lo cual es legítimo yo no voy a venir aquí a decir que ellos no tienen derecho el dato es los propósitos primero entonces es legítimo que un conjunto de ciudadanos si de lo que fue nuestra madre patria madre patria que mató aquí indios que dio miedo sangre por donde quiera para conquistar América y violaron muchas mujeres todo lo que sabemos en la historia de un valverde que fue la punta de lanza para hacerle al inca Atahualpa la emboscada después la captura de él bueno los indios no sabían nunca sospechaban de lo que era el engaño el cinismo la estafa no sabían no estaba dentro de su subjetividad entonces Atahualpa es engañado y hay que mirarlo con pensamiento de la época y dentro de lo que eran los incas en este caso y los indios en general entonces llegó Pizarro inició la conquista del Perú se llevó oro y plata atracó es decir a eso es que vinieron ellos no a cristianizar porque nos hablan de cristianizar y lo que hicieron es utilizar la iglesia para llevar a cabo su conquista generaron genocidios masacres etnocidios etc todos los y Valverde después es nombrado por Pizarro para gobernador de Puna quiere ir a Puna por Jambelí y los Punaes a quienes él iba a gobernar salen a recibirlo ahogaron a la delegación que acompañaba a a este sujeto a este cura diabólico y a él lo despellejaron en la isla Puna un acto de salvajismo más salvaje que los españoles no se puede haber imaginado usted en esa época todo lo que hacían ellos era la mayor parte era maldante es que siempre la derecha la ultraderecha los fascistas y ahí está usted ahí tiene usted esa nómina de fascistas ibero iberoamericanos no se atreven a ponerle el nombre concreto no quieren poner un nombre supuestamente ecológico estos señores porque Vox el partido fascista de la derecha española todos aquellos que son herederos de Franco y el que ha leído un poquito la historia sabe lo que significó Franco sabe lo que significó la guerra civil española del año 36 y conocen lo que se convirtió España bajo el régimen de Franco y estos son sus seguidores ¿cuál es el dato de estos señores? que se deben coaligar háganlo lo van a hacer mundialmente ya nos dijo ayer un ex candidato a la presidencia de la república creo que el señor Freire él estuvo aquí él tiene pleno derecho de coaligarse con quien le dé la gana el propósito de ellos es desaparecer todo lo que es izquierda por eso entonces él puede ir no hay tumba desgraciadamente en Alemania no hay tumba en ningún lugar de Hitler podrían bien poner a Hitler en sus estandartes y tienen derecho si si no fuera porque la humanidad sabe lo que significó el fascismo si 6 millones de judíos masacrados aunque ellos ahora no tratan muy bien a los palestinos un poco como que se les quedó la impronta de ese trato genocida si y bien podrían enarbolar a Mussolini si a Pizarro a la conquista estos son neocoloniales entonces según ellos cualquier gobierno o persona que piense distinto que tenga un pensamiento de izquierda de transformación de justicia social de revolución hay que atacarlo en primer lugar le ponen la etiqueta al comunismo es decir como un macartismo como en la época de la alianza para el progreso y el chavismo también todo eso pues la verdad no entienden o no quieren entender o no les conviene entender que los pueblos buscan alternativas buscamos alternativas de cambio de transformación como es posible que la humanidad que vive en un sistema capitalista salvaje eso es lo que ellos defienden el capitalismo salvaje claro envuelto en que la libertad que los poderes etcétera pamplinas en los hechos son el poder político veamos lo que ocurrió en los últimos cuatro años a nombre de la constitución violaron la constitución a nombre de del pueblo hicieron el siete veces sí a nombre que dije del pueblo nombraron al señor Trujillo en un proceso dije de transición a nombre de ese proceso de transición violaron todo y claro es democrático ¿por qué? porque ese gobierno se volvió en un cancerbero de las élites supercapitalistas del país y representaban una geopolítica en América y en el mundo de la ultraderecha entonces ahí sí es chévere la democracia ahí sí hay democracia pero si surge un gobierno distinto a la hegemonía entonces en primer lugar le caen los medios de comunicación yo agradezco a Dios ya que lo voy a hablar de Dios a ustedes de que ustedes como medios alternativos existan imagínense ustedes con un monopolio como el que tienen todavía los medios mercantilistas no pues en la época si ustedes no existieran en la época del feriado bancario pues todo todo tenía una línea de comunicación y todo se justificaba a través de los medios la gente creía que lo que decían los medios era lo real si los que firman ahí hubieran estado en el feriado bancario hubieran estado de acuerdo no en vano tenemos un presidente de la república que fue un miembro connotado del feriado bancario así nos nombra en comisiones etcétera nosotros lo sabemos el superministro de economía del presidente Mawad o sea sabemos pues cuál es el signo ideológico que tiene es un signo ideológico de ultraderecha el de Vox ellos son los fundamentalistas un signo ideológico neocolonialista España de la ultraderecha aquí también está en este grupo este ¿no? forma parte también de van en Bruselas nos decía Freire gracias a que nos informó a la ciudadanía en Bruselas no sé en qué fecha no la dijo se van a reunir ya ahora a nivel mundial entonces van a formar una especie internacional de la ultraderecha y yo diría ¿tienen derechos? sí sí tienen derechos pero esto va mucho más allá de lo que nosotros podemos pensar así es ellos son representación política global ya del capitalismo salvaje que el capitalismo salvaje existe sí y que todo aquel que luche o luchemos contra ese capitalismo salvaje ¿qué significa en términos de habitantes? el 1% más rico de la humanidad ese es el capitalismo salvaje ¿qué son ellos? representantes políticos de ese capitalismo salvaje de todos los regímenes fascistas ¿verdad? del franquismo de las colonias las migraciones que tienen el mundo desde África ¿quiénes la generaron? aquellos mismos europeos y norteamericanos ahora ingleses que fueron a cazar a los negros esto lo debo decir con orgullo y eso de afro no sé qué afro los negros ellos mismos lo reivindican así los fueron a cazar a sus comunidades donde vivían felices en sus sistemas económicos y comunal y los convirtieron en esclavos de cada cuatro individuos de África que llevaban en los barcos tres morían por enfermedades por hambre por lo que sea porque no querían invertir en nada así son pues los capitalistas salvajes te quieren tener como esclavo entonces ellos si deben decir claramente que eso es lo que son si en donde exista la esclavitud y si los esclavos nos revelamos entonces somos comunistas entonces somos esto y lo otro una serie de letreros a mí me importa un comino el letrero que nos quieran poner porque así como ellos tienen derecho de coaligarse a nivel mundial nosotros también porque el mundo es global yo le preguntaba justamente ayer al abogado Pedro Freyle le decía bueno él criticaba mucho al comunismo al siglo XXI al chavismo al castrismo yo le decía y qué me dice usted de lo que está pasando en Colombia de la situación de los muertos que hay en Colombia bueno ahí también criticó un poco pero fue muy light porque lo de Colombia es una cuestión que mire usted discúlpeme Jaimito mire usted la nómina ahí están los miembros colombianos que son parte del diseño de Uribe en el estado colombiano es Uribe Duque para mí es un títere de Uribe y Uribe a qué le apuesta le apuesta a la guerra con un discurso igualito al de ellos supuestamente democrático de las libertades etcétera etcétera la democracia también es matar gente entonces qué ocurre los fuerzos positivos el derecho a la vida que tenían campesinos inocentes que no eran guerrilleros y así hubieran sido guerrilleros llevaban la consigna de asesinarlos para cobrar una recompensa e incluso esta gente se se dedicaba a cazar civiles les ponían uniformes sí y los hacían para ser como guerrilleros para cobrar recompensas se da cuenta que la escala de valores de esta gente es la plata el dinero las riquezas ya lo demás les importa el ser humano y hablando de Venezuela que todo el mundo le huye yo no le voy a huir que nos expliquen pues los norteamericanos y los europeos que es de la plata de PDVSA cómo así es que han dado para que se dé la gran vida el señor Guaidó de los dineros del petróleo venezolano que nos digan pues que nos aclaren las cifras cuántos miles de millones ya han atracado al pueblo de Venezuela o sea es que también con un bloqueo es difícil sobrevivir pues una se le llevan el dinero del petróleo dos bloquean pero son humanitarios o sea esos son maniqueísmos propios del capitalismo salvaje yo si quiero tener un debate con Freire con quien sea y hablemos de Venezuela y del mundo diciéndole señor tiene derecho a coaligarse con la ultraderecha y no me venga a decir aquí a mí me dio hasta risa ya que dice que se ha unido ahí Freire se ha unido ahí para poder confrontar está también el ex vicepresidente Otto Sonnenholzer no me admira pues él debe darnos cuenta de los muertos en la pandemia debe darnos cuenta lo que hizo con los hospitales junto con María Paula Romo debe darnos cuenta de la situación de por qué dos agentes que estaban a cargo de él le dio a los israelitas credenciales genuinas del estado denos cuenta díganos porque realmente es un demócrata que es un libertario que respeta a las funciones ¿y por qué la justicia no ha investigado esto? ¿quién? la justicia perdón que estoy medio sordo ¿qué cosa me dice? la justicia que tiene el país la justicia preguntémosle a la justicia lo que ha hecho ojalá se autodepure y realmente sea una justicia en la que el pueblo confíe vea necesitamos que la justicia haga confiar al pueblo en ella ¿sí? en los operadores de justicia debe llegar un momento ahí si estoy de acuerdo ahí pues con ellos debe haber independencia de funciones pero ¿qué es lo que han oficiado en los hechos? que no haya independencia de funciones entonces una cosa es el discurso yo también puedo aquí si soy fascista dorar la píldora en una carta de dos páginas pero mis hechos mi actitud mi conducta es ametralmente opuesta a lo que estoy diciendo ahí tengo cinismo bueno esta carta de Madrid ellos también yo creo que están emulando un poco al grupo de Puebla al grupo de de Río o de Sao Paulo este el foro el foro de Sao Paulo si no me equivoco este abogado Moncada en base a lo que está haciendo la izquierda también ellos se están reagrupando diría yo en política no sé si es lo lógico es una de las actividades la más antigua porque no es la otra que decían esa está en segundo lugar la más antigua ¿por qué? pues es la lucha por el poder en la lucha por el poder los fascistas en general nos demuestran y nos dicen tienes que buscar un satanás o un diríamos los abogados un legítimo contradictor ¿y cuál es ese satanás? satanás para ellos el el foro de Sao Paulo es decir los gobiernos progresistas aquellos que piensan aquellos que piensan no en el capital sino en los pueblos maduro es una parte de un proceso acosado bloqueado no es santo de mi devoción pero no va a hacer coro aquí contra maduro pues basta con que ellos lo hagan allá tiene que haber diálogo y elecciones libres eso es lo que tiene que haber por lo menos Biden ya no está en la amenaza que tenía Trump durante todo el gobierno de Trump estuvimos en la amenaza de que se iban a meter armadamente en América Latina y yo decía hasta cierto creo que hasta con maldad métete nomás para ver cómo sales le iba a preguntar ¿por qué por qué no han invadido a Venezuela? yo pienso que han existido contrapesos como los rusos y los chinos una ¿y qué tiene que ver Rusia y China? bueno tienen intereses también en Venezuela tienen intereses en el planeta entero nosotros no podemos tapar el sol con un dedo por lo tanto si tienen intereses ¿y esos intereses que también son capitalistas? los norteamericanos tienen intereses el capitalismo es de Estado China Rusia es capitalista China es capitalista de Estado tiene una política tiene una política donde el partido comunista chino es un partido único yo personalmente diría no estoy de acuerdo pero de pronto los chinos me van a decir este es el diseño con el cual nos hemos vuelto a convertir en la primera potencia mundial vuelto a convertir desde la época en que surgió la ruta de la seda ¿y por qué se estigmatiza el capitalismo norteamericano? porque ellos ejercen la hegemonía en el continente se repartieron el mundo después de la segunda guerra mundial y eso esa estrategia no ha cesado entonces ellos consideran que América Latina es su traspatio y cuando hay un gobierno que no les obedece o que se salta un poco de la hegemonía norteamericana ellos lo acosan es decir ellos tienen que dictar qué tipo de gobierno libre etc lo del discurso de esta gente ellos te ponen casi las leyes prácticamente pues mire usted aquí en el gobierno de Lenín nosotros dejamos de tener política internacional y simple y llanamente nos allanamos como aliados esta palabra es clave a los norteamericanos a la política exterior norteamericana segundo le dimos a las fuerzas armadas en bandeja de plata para que ellos tengan control es la verdad hasta el punto de que un poco como resbalándose en un jabón el señor Donoso que es el actual ministro de defensa dice no solamente me reuní me tomé una foto no he firmado pero yo le diría mala tos te siento mala tos te siento porque tú representas al estado eres el ministro de defensa no puede ser que accedas a una situación de carácter fascista bueno si lo hace ya sabemos que tipo de estado es el que nos quieren implementar correcto estamos dialogando con el abogado Pedro Moncada él es catedrático universitario y militante del movimiento Alfaro vive carajo abogado bueno en fin esta carta esta famosa carta de Madrid es una cuestión de que podríamos pensarlo se han reunido ciertos fascistas usted así los los identifica son neocolonialistas neocolonialistas Pedro Freyle es un fascista hemos hecho por sus obras los reconoceré y dice la biblia que yo la leo bastante pero ellos dicen aunque yo sea escéptico ellos dicen defender la democracia aunque yo sea escéptico y hasta teo y muchas cosas hay que leer la biblia porque es un libro fundamental entonces que dice la biblia por sus obras los conoceréis entonces si yo me meto a firmar con un poco de fascistas de España etc. y de América Latina que soy pero ellos defienden la democracia democracia cual pues la democracia representativa que les favorezca aquí hubieron dos fascistas que dijeron y del ejército Lara creo que es uno de ellos que se cree la mamá de Tarzán la bala también le entra yo le diría aunque yo no lo haría porque soy gandista en cuanto a la vida dijo cuando estábamos entre la primera y la segunda vuelta que que había que hacer con Arauz meterle un tiro matarlo hay algún procedimiento la justicia que hizo la justicia la fiscalía está investigando porque si yo digo a ver que hay que hacer con Jaime de la Cruz porque soy contradictor no apenas lo vea le meto un balazo es un delito de amenaza debería ir preso contra la vida debería por lo menos ser haber una indagación previa para ver si lo dijo o no lo dijo porque están los videos por mucho que me caiga mal en una campaña electoral decir que se va a matar al candidato que no es de tu simpatía para meterle miedo a ciertos sectores atrasados y cobardes de la población que también los hay y decir uy no va a haber relajo entonces mejor le doy el voto al otro candidato y ahí están las consecuencias y el plan que tenía Selly si ganaba Arauz que si bueno tendrá que demostrarse también yo no voy a hacer lo denunció Javier Nebot Selly está preso y yo sé lo que es estar preso lo tuve en el gobierno de Febrez Cordero dos años dos años estuvo sí señor sé lo que es que te torturen aquí tengo todavía las huellas que te guinden de los pulgares y sé cómo eran mis relaciones con los demás presos los presos generan ahora no hay política penitenciaria pero los presos generan solidaridad ver la injusticia te genera eso solidaridad por ejemplo cuando llegamos al calabozo nosotros allá por el 5 de marzo 7 12 de marzo de 1986 nos metieron al calabozo o sea no a cualquier parte es un calabozo maloliente lleno de basura etc 7 personas esto es el doble de grande esta habitación y allí estaba el preso más temible de todo el penal García Moreno ¿cuál era? Piyazagua ahí vivía Piyazagua no perdonaba a nadie pero nos vio en tal estado calamitoso que lo que hizo fue darnos mentoles agua y canela o sea un tipo humanitario el más abyecto de la cárcel esa es la psicología que existe de la solidaridad pues pero claro ahora vemos nosotros no hay política penitenciaria no hay rehabilitación social y en las cárceles pues se descuartizan entre ellos mismos es decir no consiguen entender cuál es el enemigo de ellos dentro del sistema ¿a quién esto tiene responsabilidad el estado doctor? total responsabilidad ¿esas familias tienen derecho a demandar al estado? yo creo que sí total responsabilidad si un estado porque ellos eran reos del estado el estado estaba en custodia está en custodia de todos los detenidos y ocurren estas cosas producto de la falta de políticas penitenciarias obligarse del reto abogado quiero agradecerle se nos terminó el tiempo lamentablemente me gustaría seguir conversando con usted porque viene otro programa enseguida le agradezco mucho por haber venido a este espacio y vamos a seguir conversando tal vez en los próximos días de otros temas de temas políticos más que todo solo para terminar así como se firma la carta de Madrid en el Ecuador tenemos derechos los sectores sociales de cualigarnos mañana sábado se va a realizar la séptima conferencia nacional de Alfaro vive carajo están todos invitados ¿dónde va a ser? en el Hotel Palas en el centro de Guayaquil ¿a qué hora? nos hemos aburguesado a partir de las 10 de la mañana 10 de la mañana sí señor ¿cuántas personas van a estar allí? no sabemos cuántos lleguen pero es que ahora como somos digitalizados ah va a ser telemático globalizados van a haber presenciales alrededor de 30 y el resto pues más de 300 van a estar a través de las redes muchísimas gracias que están invitados para que cubran el evento y nos ayuden también por ahí vamos a estar muchísimas gracias no tengamos miedo de las cartas ni tampoco nos dejemos cuentear de las píldoras doradas por sus obras los conoceréis y ahí lo que están es un combo que hay que pretender de alguna manera con la constitución en la mano cuántos lo han respetado no sé son 20 en el Ecuador y siempre la han violado ahí que va a ocurrir quieren que América Latina vuelva a ser una neocolonia de España ese es el propósito o de los europeos o de los gringos no sé quiere reconquistar otra vez este bueno nos tienen en neocolonia y habría que discutir ese tema a fondo otro momento lo vamos a discutir pero yo no veo que tengan ellos una impronta democrática participativa utilizan elementos de la democracia representativa pero en un afán de poder de dominio gracias gracias al abogado Pedro Moncada él es catedrático universitario y militante de Alfaro vive carajo bien de esta manera nos vamos no sin antes decirle que en Guayaquil hay un sitio donde se come delicioso ese sitio se llama Aladino Parrillada la mejor costilla de cerdo de Guayaquil está en Aladino Parrillada picaña lomo fino chuleta de cerdo bife pechugas de pollo chorizos parrilladas papasadas o ensalada de vegetales frescos junto a la bebida de selección solo la encuentran Aladino Parrillada te esperamos en la ciudad de la quisquiza avenida las aguas y calle costa en la esquina atendemos en el local y delivery para delivery llámenos al 231-5970 o al 0989-751231 Aladino Parrillada el mejor sitio para compartir con la familia y los amigos nos vamos porque el doctor Ángel Matamoros ya nos está pidiendo corten porque entra mi programa buenos días obtener una maestría o un doctorado puede ayudarte a encontrar esas oportunidades en el extranjero con dos modalidades que se acomoden a tu tiempo mejora tus oportunidades laborales y potencia tus habilidades con los posgrados de la UCB Universidad César Vallejo licenciada por SUNEDU para que puedas salir adelante examen de admisión 20 de junio comunícate al 957-384-699 Los especialistas actualidad informativa opinión comentarios entrevistas Los especialistas credibilidad comprobada un saludo Gracias por ver el video.